hola qué tal amigos yo soy mónica y el día de hoy vamos a hacer un proyecto con masa flexible para este proyecto utilice lo que viene siendo una bolita una bolsa como esta de 60 gramos y un poquito más que es más o menos alrededor de unos 20 gramos o sea serían 80 en total vamos a retirar toda la masa flexible del envase y cuando ya la tengamos fuera vamos a amasar un poquito con nuestras manos a desestresarnos más que todo para luego repartir este cacho de masa en dos partes iguales si vemos que un cacho tiene más que el otro lo que hacemos es sacar un trocito e ir poniendo y verificando si están prácticamente del mismo tamaño ya más o menos las bolitas deberían de quedar de 40 gramos cada uno pero yo lo hago al ojo no tengo ninguna pesa ni nada para poner para pensar este esta masa vamos a volver encima de la mesa a darle una forma redondita y lo haremos también con las manos de una a una esta masa es muy fácil de trabajar como ven ya están casi prácticamente las dos bolitas si vemos que queda aquí en el centro alguna ruguita lo que hacemos pasar nuestros dedos y amasar y ya tenemos lista para el siguiente paso yo voy a utilizar un papel de horno y con un plato que tengo también que utilizo para las pinturas voy a aplastar la bolita y lo voy a dejar una circunferencia así como ven un poquito plana no a lo mejor un grosor de dos centímetros tiene que tener el proyecto doy la vuelta y aplastó nuevamente bien con un trocito de papel de horno yo he buscado en internet con mi teléfono varias caritas y he utilizado esta la he hecho en la hice la dibujen el papel y ahora lo que voy a hacer es transferirla al proyecto para transferirla voy a repasar todas las líneas del dibujo ayudándome de un lápiz y luego para marcar encima del proyecto para que se haga la transferencia voy a utilizar pues podemos utilizar el mismo lápiz o un pincel redondo o incluso con nuestros dedos también para que se haga la transferencia ahora como ven yo aquí utilizo un pincel y voy pasando por todo el dibujito no pasa nada si el dibujo no se quede bien marcado porque luego a la hora de pintar es sólo para tener una referencia como ven es parte de una referencia para pintar hacemos lo mismo con el otro proyecto marcamos con el lápiz y repasamos para hacer este la transferencia hay que dejar hay que dejar que la masa se que se endurezca yo aquí la dejé toda una noche en el balcón en medio de una del mismo papel de horno tapadita y al día siguiente ya estaba dura bien ahora lo siguiente es pintar yo aquí el ojito no se marcó así que voy a hacer un poco más de presión con una tapita de esta es una tapita de pegamento en barra la utilice para hacer lo que sería la parte del ojito y a continuación lo siguiente que haremos es pintar su cara o las pasiones o los detalles que tenga comenzaremos a pintar con pintura blanca y pues luego comenzaremos a pintar con todos los colores que que el proyecto necesite hace cuando yo comencé la aventura de youtube que comencé a subir vídeos y tal los primeros proyectos que yo hice eran con masa flexible pero yo los compraba en unas tarrinitas pequeñas me parece que hice comencé para halloween hice brujitas clic de halloween de brujitas o de vampiros y cosas de esas he hecho varios proyectos con masa flexible es muy buena para trabajar lo bueno que tiene es que si se cae y no se rompe encoge encoge un poquito eso sí encoge la masa de porcelana fría por ejemplo si se te cae y hace añicos está no y es muy fácil de trabajar al principio te cuesta un poquito pero ya cuando le coges el ritmo ya es si te hace más cómodo a la hora de trabajar con ella el proyecto en sí van a terminar siendo unos colgadores o unos adornos para el coche saben esos decoraciones que tienen la parte de atrás de la del coche en el vidrio de atrás pues para eso mi esposo tiene dos emoticonos que los compró por internet y mi hija quería también pero quería unos diferentes y no encontraba entonces yo pues dije mira se los voy a hacer se me ocurrió hacerlos con masa flexible los de mi esposo son de como de tela de felpa o de fieltro no sé son como esa tela de que se utiliza para los muñequitos para los peluches tela de peluche creo que es y realmente cuando el coche circula el emoticono se mueve el de mi esposo se mueven y queda en la parte de atrás blanco o sea bueno amarillo no tiene dibujo sólo en una sola cara a éste a estos proyectos yo le realicé en ambas caras le pinte las caritas para que cuando se moviese el coche y ellos comenzarán a moverse también pues no se quedaran sin dibujo en la parte de atrás eso es un detalle que que me gusta entonces pues a mi hija que le encantará la verdad ya los colocó en el coche ya los uso y allá con su coche su emoticono me voy a tener que hacer unos yo también para mi coche porque son fáciles de hacer es un poco el vídeo es un poquito largo pero bueno creo que tiene 20 minutos me parece o 20 y tanto pero vale la pena merece la pena realizarlo además que es súper fácil lo más complicado es pintarle los ojitos porque hay personas que no sabemos por ejemplo yo tengo que no soy muy buena pintando ya os comentaba en varias ocasiones pero hago el intento no vamos a seguir pintando los colores que sugiere el proyecto como veis aquí yo estoy pintando la lengua le puse un rosado un rosado bebé no un rosado un poco si un rosado bebé porque dice rosado bebé aunque el rosado bebé es un poco más pálido pero bueno el proyecto quedó fenomenal terminado ya lo verán ustedes bien para darle un poco de sombra a la lengua he utilizado un poquito de rojo y así le damos un poquito de sombra he utilizado esta pintura que esta pintura también sirve para todas las superficies es una pintura nueva que ha salido aquí se puede pintar tanto madera como papel como tela como cuero vidrio en porcelana se puede pintar en distintas superficies bueno dicen todas las superficies así que muy bien yo tengo solamente estos dos colores no he comprado más porque tengo todavía pinturas acrílicas son pinturas acrílicas ajá estas que os comentaba que os he enseñado son pinturas acrílicas para todo para toda la superficie y no he comprado más porque realmente yo tengo pinturas de los otros colores y aún no se han terminado y bueno tampoco es plan de ir comprando y comprando yo realmente me parece que cuando se acabe estas pinturas que tengo las otras que las termine pues comenzaría a pintar comenzaría a comprar de estos estas pinturas que realmente son una maravilla porque yo he pintado tazas que quedan fenomenal solo que las tazas las tienes que dejar unos siete días antes de ponerlas al horno pero el proyecto queda fenomenal bien aquí vamos a poner un poquito de naranja y un poquito de también de amarillo lo que vamos a hacer es aquí yo tengo este amarillo que ya no tengo como ven ya no tengo tengo que comprar ahora ya ese tono porque en amarillo y en todos los colores vienen varias variedades entonces este un poco más amarillo un poco más fuerte que el anterior y lo que vamos a hacer es darle un poco de sombra en todo alrededor del proyecto yo he utilizado al principio este pincel lengua de gato que es como se llama me parece chistoso el nombre pero bueno así se llama al principio comencé a pintar con este lengua de gato pero luego como veis yo aquí estoy bajando el tono porque estaba muy oscuro pero luego lo que hice fue utilizar un trapito que aquí no ahora ahora sale un trapito y ir pasando por todo alrededor de la carita para pintar en la carita yo he pintado varias veces pero he dejado secar de capa en capa no te olvides es que muchas veces ponemos y a mí me pasó una vez que la pintura no me cogía y bueno quise ponerle no dejar de secar pero se queda como pegote entonces hay que dejar el proyecto bien terminado bien ahora vamos a hacer un poco de sombra con el pincel lengua de gato y por todo el contorno de lo que sería la expresión de la carita y eso nos va a ayudar para que el trabajo quede mejor terminado vamos a pintar la otra carita también enfadada es una carita enfadada esta esta carita enfadada no tiene pestañas es como un chico enfadado pero como mi hija tiene unas pestañas súper enormes entonces yo le hice unas pestañas como para que pareciera más una chica que una carita de chico y ella pone sacar incluso por esa misma cara cuando se enfada o cuando le dicen algo que no le gusta mira así de lado y casi la impresión bien voy a hacer lo que es la parte dentro del ojo y aquí ustedes van a ver como yo meto la pata y me embarro pero no pasa nada porque tenemos el el líquido ese que siempre os comento que es buenísimo para limpiar estos proyectos cuando metemos la pata bueno cuando la meto yo este líquido lo un día yo hice un proyecto para una chica que es peluquera y ella pues parece ser que lo puso en un lugar donde tenía pintura tenía tinte imagínese tinte y ella no sabía cómo quitarle así que ella dijo bueno me preguntó yo digo pues con alcohol o con acetato nos con un peor que hace tanto con esto de quita esmalte entonces ella dijo bueno pues no tengo y le puso para que miren ven que se me manchó le puso quita tinte de cabello luego me dice mira y saber que lo que lo hice así no sé qué y bueno pues al final lo quito y yo un día le pregunto y gobert que se utiliza y me dijo de éste y luego y dónde puedo comprar eso bueno en supermercados he visto que venía así que yo lo compré en el supermercado podéis preguntar para quitar el tinte de color que pintas el cabello yo aquí utilizo un cotonete coge un poquito del tinte y le quito sin problema alguno luego ya le paso un trapito igual y fuera mancha es buenísimo chicas los recomiendo a las que viven por lo menos a las que viven aquí en españa en ecuador en latinoamérica no sé si habrá pero me imagino que no habrá esta misma marca pero seguramente si van a una tienda donde vendan productos de peluquería seguro lo pueden encontrar es quita tinte para cuando te quita las manchas del tinte cuando te pintas o te tiñes el cabello miren y aquí yo ya la sacado con el cotonete y ahora lo voy a pasar con un trapito y ya luego solamente arreglamos pues la parte dentro del ojo pasamos ponemos un poquito de blanco y listo al principio le puse yo una comida ahí en el ojo del niño pero luego ya no me gustó no sé no le veía bien así que luego pasé nomás encima otro poquito de pintura negra le pinte ya y miren como queda como comentaba yo para que quede un poco más la pintura un poco más como podría decir más brillosa o más negra en este caso que en la boca pues pasé dos veces dos veces le retoqué para que quedara mejor el resultado me encantó realmente quedan muy bien miren ahora vamos a pintar lo que serían los ojos de la otra carita vamos a hacer las pestañitas he utilizado pintura no negra sino un marrón un marrón bien oscurito para hacer las pestañitas y lo que sería el borde de los ojitos aquí voy a darle un poco más de de tono a los párparos es como que llevara pintadito los ojitos como lo veo que está un poco como que está muy oscuro entonces yo voy a poner un poquito de amarillo voy a ir mezclando hasta dejar el tono que me gusta no te olvides que tienes que pintar bueno en este proyecto yo pinte en ambos lados en ambos lados la carita para que al moverse el emoticono en el coche pues ya quede bien miren miren cómo nos queda nos faltan solamente en los puntos blancos en una carita y ya está para colgarlo vamos a utilizar el cordón yo en este caso no compré con no encontré cordón y vamos a utilizar cordón de cola de rata que se llama que es el que quería compré este vamos a también a comprar dos ventosas y alambre vamos a cortar un trocito de alambre lo partimos lo doblamos por la mente lo hablamos por la mitad como ven y recortamos la parte de abajo para que esas puntas no nos queden tan abiertas porque a la hora de ponerlo en el proyecto pues no quiero que quede el agujero muy grande bien lo ponemos por la mitad como ven así listo vamos a pegarlo como ven están pintadas las dos caritas y lo vamos a pegar con pegamento instantáneo lo podemos hacer con pegamento de silicona caliente pero realmente no me gusta cuando salen los pegotes para arriba y quiero que el proyecto quede muy bien terminado así que lo pegaré con pegamento instantáneo queda muy bien pegado y no se va a salir luego voy a coger el cordón voy a hacer lo más ancho que pueda para que me pueda abastecer en el agujerito de la ventosa he cogido dos cordones dos trozos dos tiras y le he doblado por la mitad que serían cuatro pasaremos por encima por el medio de la ventosa como ven le damos la medida que necesitamos vamos viendo la medida que necesitamos y bueno al final este como pueden ver este hacemos lo mismo con el otro proyecto luego yo lo que hice fue para que la pintura no se salga porque siempre se llena de polvo y hay que limpiarlos pues lo que hice fue pasarle una capa de de barniz de cualquier barniz que ustedes tengan yo es que aquí no me acuerdo el que utilice es uno que utilizan mucho la gente pero no me acuerdo siempre estoy con esa con esas cosas que me olvido bien yo creo que es lo que nos falta yo luego lo colguen en un alambre una donde se cuelga la ropa y como ves miren mohoi es que se llama el barniz espero haberlo dicho bien lo que vamos a hacer es utilizar un poquito de barniz y pasamos por ambas caras lo colgamos para que se seque y listo a utilizar bien espero que este vídeo te haya gustado si fue así no te olvides de suscribirte regalarme un like compartir el vídeo con todos tus amigos y dejarme un comentario aquí abajo te dejo como siempre besos besos muchos besos a montones y muy muy grandes como montaña os espero la siguiente semana en un próximo vídeo tutorial adiós